¡Hola a todos! Esta semana también tenemos muchísimos eventos en Rollercoin, empezando por las elecciones presidenciales de Rollercoin. También vamos a tener un evento de progresión, el resultado de algún sorteo que otro y también un nuevo sorteo, que va a tener parte en el vídeo de hoy. Así que vamos a empezar por la información que más tiempo va a durar. Para ello vamos a echar un vistazo al blog y vemos en qué consisten las elecciones. Bien, pues durante un par de semanas van a tener lugar las elecciones en Rollercoin. En resumen, tenemos que echar un vistazo a los candidatos, ver sus promesas electorales y entonces podremos votar. ZAMP nos promete que va a aumentar la recompensa de bloque un 50% y también que va a aumentar la duración del multiplicador de los eventos de progresión durante todo este periodo. También nos va a habilitar crafteo y ventas exclusivas con cripto. Va a aumentar el precio de los mineros de la tienda de temporada un 10%, esto sería algo negativo. Y también vamos a tener un busteo del por 10 en lo que consigamos jugando. La verdad es que parece todo muy bonito. Vamos a echar un vistazo a lo que nos ofrece Mepe. Por otro lado tenemos a Mepe que nos promete un aumento del 100% en la recompensa por bloque de RLT. Es decir, que la recompensa sería exactamente el doble. Dice que nos va a bajar el precio de las cajas de partes en la tienda de temporada un 10%. El apartado negativo es que va a bajar la recompensa de bloque un 99% en la moneda Tosh. Es decir, solo estaremos minando un 1%. Todos los mineros que aparezcan a partir de ahora serían No se puede vender. Y el cooldown o el refresco de los juegos se va a cortar por 3. Entiendo que quiere decir que va a ser 3 veces más rápido el refresco de los juegos, con lo que podríamos hacer la estrategia de las 12 horas muchas más veces. Bien, pues como veis ninguno es perfecto. Aunque parece que por el momento ZAMP está ganando. Bien, pues esto no va a ser permanente. Según nos indica aquí, esto se va a implementar durante 3 semanas después de que acaben las elecciones. Vamos a bajar y ver en qué consiste. Bien, pues tenemos que votar con los tickets de voto. Según el blog de aquí podemos conseguir los tickets simplemente comprándolos en la página de eventos. Actualmente están costando un RLT. También nos dice que lo van a poner en eventos de juego como eventos de progresión, eventos de crafteo y ventas especiales. También se pueden conseguir en el Marketplace. Es decir, que estos votos los podemos comprar y vender. Y nos va a abrir un mundo de posibilidades de estrategia. Y también tenemos sorteos y eventos de la comunidad donde podéis conseguir también votos. Hablaremos de todo eso más adelante. A medida que vayamos votando vamos a poder craftear un minero especial, según nos indican por aquí. Aunque todavía no tenemos muchísima información. Y podemos votar todas las veces que queramos. A continuación tenemos información muy útil. Y es que parece una lección de verdad. Todo se va a poner muy sucio. Vamos a tener actualizaciones en los tickets diario. Así que tenéis que estar muy pendientes de las redes sociales de Rollercoin. Y de los banners que vamos a ver en un momento aquí en la página principal. Cuando vayamos a la página principal es posible que nos salte algún anuncio. Y si nos salta lo podemos ver por ejemplo por aquí. Teniendo acceso al embargo de Zamp. Bien, volvamos atrás un momento. El blog también nos indica que va a ser un juego muy estratégico. Porque a medida que avance la campaña va a haber muchos cambios. Por ejemplo, que impactan en el precio de los tickets. Requisitos para el crafteo. O incluso que haya algún que otro cambio que no nos podemos esperar. Como veis esto es un juego bastante dinámico. Y no podemos planificar la estrategia ahora mismo. Tendremos que ir adaptándola a medida que vayamos teniendo información. También nos indica aquí que podemos conseguir tickets de otras formas. Como hemos visto anteriormente en ventas y también en eventos dentro del juego. Así que estad muy pendientes. Lo siguiente que podemos ver es que cada vez que votemos vamos a progresar. Esto es muy parecido a lo que tenemos en el evento de puzzle. Cada voto nos va a avanzar un punto en esta barra de aquí. Y si conseguimos 40 puntos nos vamos a llevar el premio gordo. Los vemos dentro de un momento. Porque para terminar esto vamos a ver aquí las recompensas del leaderboard. O el tablero de clasificación. Y es que los usuarios que más voten también van a participar en un premio especial. Bien pues vamos a echarle un vistazo. Podemos ir desde aquí pulsando en Vote Now. Y también en el apartado de la izquierda la sección de eventos. Y aquí en elecciones. Así accedemos a este evento. Bien pues cada día vamos a poder comprar un ticket aquí. Aunque parece que son limitados. Así que estad muy pendientes a la hora de reinicio del juego. Que si no estoy equivocado es a las 3 de la tarde en horario UTC. Aunque por si acaso yo esta noche a las 12 de la noche en horario UTC también estaré pendiente. Por si acaso se realiza en ese momento. Bien pues yo ya he comprado mi ticket. Que como veis está a un RLT. Y después lo puedo utilizar para votar. Como os decía cada vez que votemos vamos a avanzar en esta barra de aquí. Y tenemos el minero de Klims que ahora mismo no vale para mucho. Sobre todo si ya estáis avanzados. Después tenemos un sombrero. Una sala para decorativo. Y ya empiezan los mineros por aquí. Tenemos Dragonfly en Royal Necklace. Tenemos este de voto de aquí. Que nos van a dar 4 tickets de voto si conseguimos votar 20 veces. Y después con 30 bonus temporal. Y con 40 votos tenemos el acceso al minero especial. Que van a ser 3 petajases y medio en 2 celdas. Este es un minerazo. Por supuesto tenéis que calcular cuánto os podría costar. Porque si compramos en el Marketplace los votos a un RLT. Entonces 40 RLTs por este minero es una oferta que no podemos dejar pasar. Pero todo eso va a depender de cómo se desarrolle todo este evento. Vamos a descender y vemos aquí el leaderboard o tablero de clasificación. Y como veis los primeros se van a llevar un premio. Este Pandi Thunberg que ya ha votado 6 veces. Si se mantiene en el primer puesto se va a llevar 500 RLTs. Un Big Boss. Y si no veo mal 10.000 RSTs. Estos premios van a estar disponibles hasta el número 200. Que se llevaría 10 RLTs. Un minero que es el Illusionist Box. Y 100 RSTs. Así que está también muy pendientes de esto. El conteo de los puntos va a depender de cada candidato y parece que es individual. Así que como veis también los premios son distintos. Y en el caso de MP como parece que va perdiendo. No tenemos premios. Pasado el puesto número 100. Así que como decía tenéis que planear esa estrategia. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ha podido pasar en estas trampas electorales. Y es que hasta hace un momento votar era totalmente gratis. Poníamos el voto aquí y directamente se contaba. Como podéis ver ahora mismo hemos tenido un embargo para ZAMP. Si queremos votarle tendremos que pagar 100 RLTs. Y si no podemos votar a MP sin pagar nada. Yo por el momento me voy a esperar un par de días a ver cómo se va desarrollando todo esto. Aunque también estoy personalmente de parte de ZAMP. Así que esperaré a ver si estos 100 RLTs desaparecen e iré haciendo los votos cuando vea que es más seguro votar por él. Y si veo que no. Mirad. El bolsillo me interesa más que mis opiniones sobre el juego. Así que estaré votando a MP. Si veo que sigue costando mucho votar a ZAMP. Bien. Os he comentado que se pueden vender los tickets. Y es que en el marketplace han incorporado una nueva sección que se llama Otros. Si queréis vender vuestro ticket podéis acceder aquí desde Vender. Otros. Y podemos ponerlo en venta. Como veis se ha vendido uno a uno con 71 RLTs. Os lo diré sinceramente. Pienso comprar todos los tickets que encuentre por este precio. Porque quiero llevarme ese minero especial. Eso sí. Como os decía. Si no supera un precio increíble. Como podéis ver ya se ha vendido uno de ellos. Ha sido rapidísimo. Bien. Pues para encontrar este ticket tenemos que ir a Buy. Y podríamos ir directamente aquí en Otros. Y con este filtro ya podríamos acceder a los tickets que estén en venta. Bien. Pues por el momento creo que eso es todo en cuanto a las elecciones. Estad muy pendientes de las novedades. Y fijaos que tenemos 15 días para hacer todos los votos. Así que como os decía. Entrad todos los días a comprar vuestro ticket de voto. Y después ya veremos qué hacemos con ellos. Bien. Pues una vez cubiertas las elecciones. Vamos a echar un vistazo a las otras cosas que van a durar menos. Y es que tenemos este evento de progresión de aquí. Que va a durar 4 días. Y es bastante barato. O bastante más barato a lo que nos tiene acostumbrados Rollercoin. Como veis por aquí. Van a ser 30 niveles y solo 5 millones de puntos. Y podríamos completar todo este evento con un multiplicador fácilmente. De un por 8. Es decir con unos 47 dólares aproximadamente. Si lo completamos con algo más. Como por ejemplo 27 o 34 dólares. Sería un evento bastante rentable. Ya sabéis que últimamente os hago los cálculos. Y he calculado que con 48 dólares que estemos invirtiendo. Por así decirlo. Estaríamos consiguiendo ese multiplicador de por 8. Conseguiríamos 70 RNTs a un 35% de descuento. Si pagamos con la moneda Matic. Y entonces estaríamos consiguiendo 5,78 petahashes. Y un 8,34% de bonus. Por supuesto si no tenéis ninguno de los mineros de la lista. Y si tenéis sitio para ponerlos. En el caso de una sala como la mía. Esto estaría repercutiendo en 43 petahashes de aumento de potencia. Lo que quiere decir que el ROI o el retorno de inversión de este minipase. Lo estaría consiguiendo en 17 meses. Eso sin contar la inflación por supuesto. La verdad es que no está nada mal. Aparte de eso como suelo decir. Si no queréis completar el evento. Podéis echar un vistazo a los mineros de recompensa. E intentar conseguirlos muy baratos en el marketplace. Yo os indicaría por ejemplo. El sabantrón a nivel 3. Que nos va a estar dando 1,66% de bonus. Y seguro que lo puedo cambiar por uno de los mineros que tengo en mi sala. Como por ejemplo algunos de estos de aquí. Alguna de las motos. O directamente si vamos más abajo. Por ejemplo este de aquí. El Armageddon. Estaría consiguiendo muchísima más potencia. Muchísima más bonus. Y seguro que el sabantrón lo conseguimos bastante barato en los próximos días. Así que ese minero lo voy a tener en mi radar. Si queréis hacer la estrategia de las 12 horas. Os indicaré que podemos conseguir 144.000 puntos por una ronda. Lo que nos estaría dejando cerca del nivel 15. No está nada mal porque nos llevamos el Red Silk. Que es este rack de aquí. Y algunas recompensas por el camino. Pasemos a las ofertas semanales que tenemos en Rollercoin. Vamos a echarle un vistazo muy rápido. Porque no hay mucho que decir sinceramente. Si vamos aquí a la sección de Sales & Popular. Tenemos unas ofertas que para nada están al nivel de los mineros de Doge. Si no tenéis ninguna de estas. Y tenéis una sala muy pero que muy potente. No está nada mal. Pero tiene un ROI bastante bajo. Así que en mi opinión. Y sin que sea ningún consejo de inversión. Yo personalmente me quedaría con el evento de progresión. Bien pues vamos a la página de inicio. Y es que también tenemos un minero especial. Vamos a pulsar aquí. Tenemos 14 días para comprar este minero. El Shad Lux. Que está costando 10 Matic. Poco más de 4 dólares. La verdad es que el ROI de este minero está bastante mejor que otros que hemos visto en el vídeo. Pero es que esa no es la clave. La clave es que si compramos un minero de aquí. Tenemos la oportunidad de conseguir 1000 USDT en premios. Y además conseguir un Golden Pass gratis. Así que os diré la rentabilidad de este minero. Para una sala como la mía estarían 26 meses. Y si no lo sabíais habitualmente el ROI de Rollercoin está en los 24 meses. Así que digamos que está dentro del margen. Pero lo más interesante de todos es la posibilidad de participar en ese premio. El de conseguir los 1000 USDTs o el Golden Pass. Todo esto ocurrirá cuando pasen los 14 días. Así que por el momento si queréis comprarlo. Lo único que tenemos que hacer es comprarlo. Ponerlo en nuestra sala o guardarlo en el inventario. Y esperar un par de semanas. Bien pues si habéis llegado hasta el final. Voy a anunciar el ganador del minero especial de Ethereum. Para ello voy a hacer un sorteo a través de la página AppSorteos. Y os lo voy a mostrar aquí para todos vosotros. Eso sí, el ganador tendrá que cumplir los requisitos que comentamos en el anterior vídeo. Así que vamos a cargar comentarios. Vamos a poner un solo ganador. Y también voy a añadir dos suplentes por si acaso no se cumplesen los requisitos. Así que vamos a bajar. Pulsamos en confirmar. Y ya solo es cuestión de esperar. 10 segundos. Acelero este cuenta para que no tengáis que estar esperando. Mario Aurel Basulto Rodríguez es el ganador del minero especial de Ethereum. Y lo tenemos aquí. Vamos a echarle un vistazo a su sala. Para ver cómo está y cuándo le puede afectar. Fijaos, no está nada mal. La verdad es que ha avanzado bastante en el pase. Y ya tiene alguno de los mineros más avanzados. Bien. Pues enhorabuena Dark Soul. La verdad es que creo que has ganado algún sorteo más conmigo. Muchas felicidades y el minero te debería llegar en un par de días como mucho. Por otro lado, el otro ganador del minero especial es Ashe. Uno de los que rellenaron Lensform y compraron mineros. Y es que de hecho Ashe compró 32 mineros especiales Ethereum. Y aquí lo podéis comprobar. Tiene el minero especial a nivel 5. Y tiene 2,5 hectajas. Ojalá podáis llegar algún día a tener esta sala. Y si os habéis quedado con las ganas de ganar algo, no os preocupéis porque voy a estar repartiendo 200 RLTs en premios a todos los que escribáis en los comentarios la estrategia que vais a seguir para las elecciones. Y por supuesto, ya sabéis lo que tenéis que incluir. El enlace a vuestra sala. Pero no el enlace completo. Ya sabéis cómo funciona. Tenéis que quitar todo lo demás y dejar solo estos numeritos y letras de aquí para que pueda elegir cuál es el ganador. Y antes de terminar os digo que también tengo votos para repartir entre vosotros. Pero necesito vuestro apoyo. Lo único que tenéis que hacer es entrar en el form que os dejo en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Tendréis que elegir alguno de los candidatos. Poner el enlace completo en esta ocasión a vuestra sala y seleccionarme aquí entre los participantes. Ponéis primera scripto, enviáis el form y dentro de dos días se acaba el plazo. Y podré repartir votos entre todos los que veis los vídeos para que poco a poco nos acerquen mucho más a conseguir el premio especial de las elecciones. Bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya resultado útil. Si ha sido así dejadme un me gusta y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!